Suerte Hoy duele, pero terminará sanando El discurso o desarrollo es despecho total Esta tenía que ser una canción que desde el intro se sintiera fuerte Se sintiera dolida, como si fuera una herida que sangra sin parar Justo el momento en el que tienes el corazón roto El discurso es dolido y es fuerte, pero a la vez es muy esperanzador Vas a toparte con pared cuando te toque y te regreso Es decirle a esa persona, no solamente voy a salir de esto, sino que voy a ser diez veces más fuerte El personaje Estás en ese momento de despecho tan fuerte en el que desprecias a la persona que te lastimó El personaje está digno, pero es hiriente Al momento de decir de todas las historias por contar, lamento tanto ser la tuya De todas las historias por contar, lamento tanto ser la de tu boca Eso es un, estoy tan arrepentido de haber caído contigo Y no pretendas que el mundo debe entenderte cuando ni siquiera te entiendes tú Cuando ni te entiendes tú Es muy fácil estar en esa posición De todas las historias por contar, lamento tanto ser la de tu boca Resulta inevitable imaginar cómo me vas a dibujar ante la gente si me nombra Te ves tan diferente desde aquí Habiéndote perdido ya el cariño Qué fácil es decir, me confundí, olvidar todo y ser feliz Argumentando ser un niño Pero no sé, puedes suponer que el mundo te entiende Cuando ni te entiendes tú Suerte, suerte de la mala es espinarse protegiendo a la flor Suerte, suerte de la falsa es que me inspira hacia escribir el dolor Suerte que se acaba el amor De malas decisiones que tomé El apostar por ti se lleva el premio Y no me toca a mí hacerte entender Vas a toparte con pared Cuando te toque de regreso Pero no sé Suerte, puedes suponer que el mundo te entiende Cuando ni te entiendes tú Suerte, suerte de la mala es espinarse protegiendo a la flor Suerte, suerte de la falsa es que me inspira hacia escribir el dolor Suerte, suerte de la mala es espinarse Suerte, suerte de la mala es espinarse Y vuelve más consciente, más humano cuando aprende la lección Se acaba el amor Él mismo se retira por honor Suerte, suerte de la mala es espinarse Suerte, suerte de la paz es que me inspira hacia escribir el dolor Suerte, suerte de la mala es espinarse Suerte, suerte de la mala es espinarse Suerte, suerte de la mala es espinarse Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!